Son horas de pensar en un cabezazo, el centro, la bajaba Yepes, se lo sacó Jipo, Blanco, el rebote, le quedó mi salva. Cauterucho preguntó por la venida central, por afuera más, ahí está más, más metiendo la parada Romagnoli, Romagnoli, el arquero dio rebote, Cauterucho lo pone, Cauterucho pegó la pelota en el panel. ¡Gol! El rebate era de Rizzo y va a la contra, no hay arquero, Aprile, no hay arquero, ahí va Aprile, vuelve sobre su paso Sánchez, sigue Aprile, le dio al arco, ¡Gol! Le pasó Bonifacio, se la acerca Rojas, le va a picar Álvaro, la pelota vino, larga para Mazola, esta mesa también le quedó para mesa, le quedó para mesa, puede ser el gol del Lobo, va Mesa, va Mesa, ganó Mesa, que bien la hizo. ¡Gol! El partido se va a cero, Pizano, Toledo, el que recibe es Mendes, me gusta Mendes, va Mendes, centro es bueno, ¡Gol! ¡Albertengo! ¡Gol Martínez, a ver, Malcorraal! ¡Gol! Ha pesado un brado, el once por la no convocatoria. Así viene corriendo un rapidito que es Nico Castro, buena jurada de Nico Castro, acompaña a Maxi por el medio y lo explota para Maxi, ¡Gol! ¡Gol! ¡Es como que buscaba! ¡El primero de octubre en Argentina estaba muy contento, es el pelo saber todo colaborando con defensa y ahora se viene la contra y el pelotazo viene con el cuento, está habilitado, y llegó el empate llegó, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! Haciendo la pelota a San Martín, Sino Rius, se soltó Tenechet, está buenísima para defensa, ¿eh? ¡Viene Mateo! El pase de Sánchez Sotero, la corrida de Rodríguez, y va Rodríguez, y lo busca Rodríguez, y enfrentará a Matia y tira el autopase y siempre Rodríguez ¡Golazo! ¡Gol! No tiene el Kira en el segundo tiempo Lo cascotea por arriba, levanta Paricio cerrado, Tejera en contra ¡Gol! Lo abogado era ¡Gol! Ya la tiene Rojas Aquí se viene Rojas La cambiaba para Pisculichi La tiene Piscu, la metió para Teo Gran pelota, Teo, 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 Teo Cantaron, cantaron, cantó Este es Vallada Solari Vendrá al centro para Bolle